Despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena. Contacto al 672-1430, ventas arroba.market.cl y Agencia de Seguros Anders, Corredor de Seguros Liberty, Río y Mafre. Bilbao 930B, Local 1, Forza 672-235010, Coyhaique. Presentan Noticias 45, el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva. ¿Cómo les va? Muy bienvenidos, muy buenas tardes como siempre. Hora de informarse, hora de noticias a través de Radio 45 Sur, Radio Paraíso en el 90.9 en Coyhaique. Sol Austral, Chile Chico y sus alrededores en el 97.7. Tal como veníamos anticipando con el director regional del SAC, Julio Cerda Cordero, para que nos diera a conocer la mirada, las reacciones del Servicio Agrícola y Ganadero respecto al brote de fiebre equina que se ha dado con especial fuerza en la ciudad de Chile Chico, una zona además donde hay bastante ganado equino. Bueno, vamos entonces a escuchar primero a Julio Cerda respecto a qué es esta enfermedad que está presente en todo el país, de la cual obviamente la región de Aysén no está exente, es una enfermedad endémica como él lo señala, y que naturalmente hay que enfrentarla con ciertos resguardos. Vamos entonces a escuchar lo que dijo respecto a la fiebre equina el director regional del SAC, Julio Cerda. Esta es una enfermedad que está en todo el país, habitualmente es endémica como se dice, vale decir, es así como estas enfermedades que llegan para quedarse, por ejemplo, en la soberanza, y esta hace años que se encuentra en el país que queda cada cierto tiempo frote. Entonces nosotros tuvimos la información oportuna de que había aparecido en algunas regiones del norte, y después fue apareciendo más al sur, y el 19 de enero nosotros recibimos la información de un veterinario privado en Jaique, de que había unos ejemplares acá en alguna actividad que presentaban los síntomas, y por lo tanto de inmediato nosotros nos pusimos en la alerta, que ya lo estábamos por el resto del país, y dos días después aparecen unos ejemplares en Chile chico, que estaban a afecto de esta enfermedad. Bien, pues, Julio Cerda contó de más, que se trata de una afección de carácter viral, que se propaga muy rápidamente, por lo tanto, si hay un rebaño, es prácticamente inevitable que los demás se contagien. También nos explicó desde el punto de vista de la medicina veterinaria, de qué se trata esta fiebre equina. Esta es una enfermedad viral, que la intervención ya puede ser a través de vacunas. Quiere decir que aquí, en el día pasado, probablemente, que los veterinarios no habían vacunado a los animales, de manera que los ha sorprendido sin el sistema defensivo. Por los niños, ¿verdad?, tenemos que ir vacunando en la medida de las edades para prevenir el ingreso a la enfermedad. Bueno, aquí también está esa enfermedad que está en el país, ¿ah?, que produce el rote, y por lo tanto, aquí ocurrió, sin duda, un quiebre del sistema inmunitario de aquí. Ahora, no es que pasa cuando los animales enferman, porque la prevención está clara, son dos las medidas. Uno, que los animales sanos sean vacunados. Dos, evitar exponer a los animales a contacto con posibilidad de otros animales enfermos o concentraciones de animales que pueda estar en la enfermedad incubándose o con síntomas, sobre todo en los noventos, a veces los síntomas. Bien, finalmente, Julio Cerda señaló que es prácticamente imposible cumplir esta patología cuando existe un brote, pero recalcó que deben ser los propietarios de los animales los primeros responsables de los mismos. Nosotros necesitamos, y lo hemos dado a conocer, que cuando aparecen casos, el pleno de mayo, la asociación que lo tenga, en fin, hemos recibido de carabineros, también incluso, hagan la denuncia exacta para nosotros tomar las muestras correspondientes de manera de ir siguiendo la enfermedad, ¿ah? Ahora, hay dos casos que también publicitados de dos animales, evidentemente, no tratados de antihistos en Chile, Chile, que murieron. Hay dos casos más que están en vías de confirmación en laboratorio, en unos caballares tranquilos, de enociente a carabineros, ellos nos avisaron, se están tomando la noche, que los están tratando, a tratarle una cifra exacta de cuáles están afectados por la propia enfermedad. Tengo que esperar el diagnóstico de las muestras que se han enviado al laboratorio para darle la cifra exacta. Bien, pues, bien completo el reporte de Julio Cerda Cordero, el director regional del Servicio Agrícola y Ganado, respecto a esta fiebre equina. Si usted es propietario de este tipo de ganado y nota algún comportamiento, alguna conducta, alguna sintomatología en sus animales, informe al Servicio Agrícola y Ganadero, solo para llevar el registro de la población equina afectada, porque ya lo decía el director del SAC, la responsabilidad de suministrarle antibióticos a los caballos afectados es de responsabilidad de los propietarios. Avanzando, nos vamos ahora al ámbito de la prevención del consumo de drogas, pero, desde el ámbito que le compete a la brigada especializada que tiene carabineros, el OS7, que es lo que va corrido de este verano, todo el mes de enero y parte de febrero, ha logrado incautar una importante cantidad de droga, también municiones, armas y dinero en efectivo, así lo informó el capitán jefe de esa universidad especializada, Carlos Morgado. Uno de los OS7 de carabineros, durante este periodo, ha generado 29 intervenciones antidrogas, intentando de ello infraccionar a 28 personas. Es por ello que una de las diligencias que se destaca, ocurrió el 2 de enero de este año, y se logra decomisar 60 gramos de una marihuana fuera de lo común, que es denominada Screepy, que es denominada también como la Super Marihuana, o la Marihuana Gourmet, esta que provoca efectos de la álgeno, y 5 veces más potente que la marihuana tradicional. Además, en esta diligencia, también se decomisa clorhidrato de cocaínas, armamento y munición relacionada a lo mismo, aparte de los medios de atribuble al delito, en este caso investigado, que fue el microtráfico de drogas. Es por ello que se detuvo a dos personas, quienes quedaron en prisión preventiva, conforme a lo resuelto por el Tribunal de Garantía de Coyhaique. Además de diligencia, también se ha estado desarrollando durante este periodo, en definitiva, en estos meses ha sido importante lo desarrollado por el OS7 de Carabineros, que tiene como finalidad única, saber de circulación la droga, que se encuentre vinculante en estos tipos de delitos, que investiga esta Unidad Especializada de Carabineros. Bien, pues el reporte de Carlos Morgado, capitán de Carabineros, jefe del OS7, brigada especializada en temas vinculados al tráfico de drogas. Y seguimos avanzando, porque el Servicio Nacional de Carabineros está realizando un monitoreo permanente a nivel de todo el litoral de la región de Aysén, tanto marítimo como aéreo, para poder dimensionar la magnitud del floramiento de algas nocivas, o floraciones algales nocivas, conocidos con la sigla FAN, que son las que generan lo que uno popularmente conoce como maría roja, que están afectando no solo a los mariscos vivalvos, sino que también a los salmones, que están en los centros de cultivo disseminados en distintos sectores del litoral regional. Vamos a escuchar al director regional de CERNAPES, que nos entrega antecedentes de un sobrevuelo realizado durante esta semana y los resultados que este arrojó. Afortunadamente, a dos semanas de haber implementado el programa de monitoreo aéreo y marítimo para enfrentar a la actualidad, es cumplido con el producto de la alta concentración de maría roja. Podemos transmitir tranquilidad, la condición está bastante normal, no hemos observado esto sobre la fauna marina, conocido habitualmente como varamiento de grandes cetáceos, así como tampoco actividades que están demostrando que hay una mortalidad importante por parte de los salmones. Esto se corrobora además al analizar las cifras toda vez que a la fecha llevamos mortalidades que están en valores no distintos de lo que fue el mismo periodo del año 2017. Pues no hay mayores impactos en la fauna marina de la región por estos fenómenos o por este fenómeno conocido como floraciones algales nocivas. La marea roja está presente en el territorio, o en el maritorio regional en rigor, se está expandiendo, hoy día la isla de Chiloé también está con muchos problemas por esta situación. Los pescadores de las Islas Huichas están ejecutando medidas de presión también para que el gobierno les entregue algún tipo de solución. Ayer de hecho se tomaron el aeródromo de Puerto Aguirre y no permitieron la salida de embarcaciones que prestan, por cierto, servicios a la industria acuícola. La situación está bastante tensa y os piden una respuesta concreta de parte del gobierno porque sin duda ellos están de manos a tal, según decían sus dirigentes. No pueden extraer ningún tipo de producto porque está prácticamente todo el litoral de Aysén cerrado con la excepción en momentos de cuatro puntos ubicados en las cercanías de Puerto Raúl Marín Balmaceda. Así que vamos a seguir monitoreando esta noticia. Y ahora nos vamos a la sala de ventas que abrió la semana recién pasada la editorial Ñire Negro. No solo ventas, sino que también muchas otras cosas vinculadas al territorio regional, un lugar sin duda que se va a convertir en una vivienda para los exponentes de distintos ámbitos de la cultura local. Vamos a escuchar a Miguel Muñoz, que es uno de los socios de la editorial Ñire Negro, refiriéndose a apertura de esta sala de ventas. Es una de las piedras angulares de lo que significa tener una editorial en realidad. Más que una librería, es una plataforma. Es decir, hablamos en la inserción en el mercado del libro, que es una de nuestras metas más importantes. Estos logros, complementados con redes sociales y páginas web, realmente nos posicionan en el mundo. Allá de la esencia que representan los autores y sus obras. Es muy interesante lo que se nos viene. Y lo importante es que hay mucha gente que desea publicar lo que nos hace estar muy agradecidos tanto de los escritores como de las personas que han apoyado este proyecto. La sala de ventas de la editorial Ñire Negro está en la calle 21 de mayo, casi en la esquina de las quintas, así que ahí van a encontrar no solamente libros y de edición propia, sino que también libros de otros autores que no han podido editar con Ñire Negro, pero igual están ahí en esta vitrina comercial y hay artesanía también y diversos otros productos. Sobre todo pensando en los souvenirs que los turistas, los visitantes puedan querer adquirir para llevarse a casa. Vamos ahora a otro tema. Se está ejecutando un proyecto a nivel regional para poder realizar una intervención multisectorial de los campos de la región de Aysén. Vale decir, no solo el INDAP que se preocupa de ciertos ámbitos, no solo el SAC que ve todo lo concerniente al ámbito ganadero, una mirada más integral a través de una experiencia piloto con un fuerte sello en lo que es la sustentabilidad, el ingeniero forestal. Conáfrica, nos entrega más detalles de piloto que se está implementando acá en la región de Aysén. Y que creemos nosotros que logramos éxito, podemos tener un acercamiento a responder adecuadamente en las temáticas y desafíos ambientales que nos entrega el cambio climático, por ejemplo, hoy día. Esas personas, cómo podemos adaptarnos y ver los efectos del cambio climático, cómo podemos aminorar efectos adversos provocando en la naturaleza, como por ejemplo desfragmentación de bosques, pérdida de biodiversidad, pérdida de suelos, contaminación de aguas, disminución de aguas, etcétera. Entonces, eso lo vamos a lograr solo si tenemos esta mirada integral. Si no la tenemos, la verdad, se hace difícil si no la estamos entendiendo de forma participada o sectorial. Bien, pues, esa era la opinión de José Urrut, ingeniero forestal de CONAF, respecto a este plan piloto, proyecto piloto que se implementa en Aysén y la mirada o el enfoque del servicio agrícola y ganadero lo entrega Andrés Gómez, profesional de esa repartición. En la región de Aysén tiene una tremenda ventaja comparativa. Es una región pequeña, si bien extensa en territorio, y la cohesión que existe de un trabajo coordinado entre instituciones se da con mucho más facilidad que en otras áreas. Primera cosa, o sea, el tema de fortalecimiento institucional es fundamental el trabajo que podemos relacionar podamos llevar adelante acá. lo otro que el sector rural está concentrado en ciertas localidades donde hay ejes productivos y el territorio en la región a diferencia de otras zonas del país un productor aquí no vive de un rubro en particular sino que vive de la explotación del predio donde hay espacios forestales, espacios ganaderos, espacios agrícolas. Entonces, esa es la materia institucional que podemos abordar de una manera mucho más integral ese predio y generar desarrollo económico con sustentabilidad ambiental y social. Entonces, esa es como la gran garantía de poder consolidar un trabajo conjunto, de poder tener información consolidada con sustentabilidad y con foco en que es el predio la familia que vive el predio que tiene que desarrollar y reportar éxito en beneficios sociales y ambientales. Estamos presentando Noticias 45 con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina Punto Market Limitada Despacho a toda la región de Aysén y provincia de Pana Contacto al 672-24-1430 Ventas arroba market punto cm Estamos presentando Noticias 45 con el auspicio de Agencia de Seguros Anders Corredor de Seguros Liberty Río y Mafre Bilbao 930B Local 1 Fono 672-235010 Coyhaique Bien, seguimos avanzando es que ayer dictó fallo en contra de una mujer imputada por un homicidio perpetrado en el mes de mayo del año recién pasado en el sector alto de la ciudad de Coyhaique. Habían dos imputadas, una fue absuelta y la otra condenada. El fiscal Néstor Gómez Canales que es fiscal de Puerto Aysén pero que estuvo obviamente en lo que fue la lectura de este fallo nos entregó más precedentes de este fallo ocurrido hace poco menos de un año acá en la capital regional. Lo hecho ocurrió en el día del año 2017 en el pasaje sin curmalación de la comuna de Coyhaique en donde alrededor de las 4 de la madrugada una persona resultó con heridas graves en su cabeza producto de una agresión por parte de un tercero. En la secuela del juicio se pudo establecer que habían participado al menos dos personas una en calidad de autora material y la otra de acuerdo a lo que se consignó a la acusación como una especie de colaboradora o como quien omitió para ayudar a la víctima. Se hizo la acusación y llevó adelante el juicio y el día de hoy el tribunal consideró que la autora material debía ser condenada se dictó veredicto condenatorio y se absolvió a la segunda acusada. ¿Cuál fue la pena solicitada por la fiscalía? Bueno, el hecho fue bastante grave como es obviamente en todos los domicilios pero tenía ciertas particularidades en el sentido de que no había ninguna víctima no había generado ningún respecto de la imputada que lo agredió como para recibir esa agresión es decir en un momento podríamos decirlo de descontrol de parte de la imputada que agredió a esta persona respecto a lo cual incluso se refirió a ella como una muy buena persona. ¿Cuándo se va a dar a conocer la lectura de sentencia? El día lunes 12 de febrero a las 15.30 horas. Bien, pues el día lunes estaremos entregando también los detalles de esta condena que debe resolver y redactar el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Cuba. Vamos ahora a algo que seguramente a ustedes les va a interesar muchísimo hoy partió hoy parte en rigor la semana del pionero y muchas actividades programadas varias de ellas muy ciudadanas que naturalmente nos invitan a todos y todas a participar en estas iniciativas. Vamos a escuchar a Diego Betancur el director de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad que nos entrega un poco detalle de las actividades que forman parte de esta Semana del Pionero. El día martes en Valle Simpson con una presentación de Voces de Aysén a su vez continuamos el día miércoles con la ya velada de los destacados pioneros se galardonó a siete personas que han contribuido también desde el inicio de esta comuna nos acompañaron en esta oportunidad también una presentación de Voces de Aysén con más de 350 personas así que muy contentos con esto. Invitar lógicamente a la ciudadanía al día jueves a la Plaza del Pionero y según como vaya si cae agua si es que cae lluvia en realidad nos pasamos al Centro Cultural vamos a desarrollar distintas actividades regionales juegos típicos y entre eso también van a haber presentaciones de destacados músicos regionales Jorge Contreras entre otros también lógicamente para terminar el día sábado uno de los días más importantes en la mañana van a ir llegando las distintas localidades de la comuna y los caballos para el desfile y en la tarde a partir de las tres antes vamos a tener el desfile el cual comienza en Cayo Gana continúa hasta Simpson ahí baja a Magallanes de Magallanes se traslada hasta Dusen Dusen a la Plaza a la Vuelta toma acá estamos a Calle Conden Paquedano llega a la Plaza del Pionero simultáneamente lógicamente desde las tres de la tarde vamos a estar también en la Plaza del Pionero empezando a desarrollar esta gran mateada que año a año se va realizando son más de 16 años desde la primera semana del Pionero y lógicamente nosotros acá vamos a seguir colaborando este programa fue construido a su vez en conjunto con la agrupación Hijo de Padres Pioneros quienes nos han venido colaborando el Consejo Municipal y el Alcalde Alejandro hizo una transferencia la semana pasada perdón de un millón de pesos para los cuales ellos van además de colaborar con la actividad van a desarrollar una propia esto va a ser en el kilómetro 2 camino a Cerro Neco donde van a tener actividades típicas también a Pialadura y distintas otras desde las 11 de la mañana en adelante bien pues escuchábamos a Diego Betancur director de desarrollo comunitario del municipio de Coyhaique con las actividades que forman parte de esta semana del Pionero el sábado es la mateada el sábado es el desfile si cae lluvia se traslada todo al centro cultural bueno nosotros ayer veíamos el informe afortunadamente las condiciones no cambian vamos a tener un fin de semana y un sábado puntualmente sin precipitaciones y hay una muy buena noticia también para la gente de Valle Simpson que ustedes saben ha tenido problemas con lo que es el tratamiento de sus aguas serviles varios de ellos tuvieron el colapso de sus fotos sépticas a raíz de lo cual se activó un convenio entre el Servio y Aguas Patagonia para poder solucionar los problemas de un nuevo conjunto habitacional de Valle Simpson conversamos hoy con el director del Servio Pedro Durán Branqui que nos cuenta detalles de esta solución que ya está funcionando y que prontamente va a permitir que todas las familias de este nuevo conjunto tengan un alcalde alcantarillado de un servicio como corresponde bueno ya en pleno trabajo en Valle Simpson que estaban más complejas desde el punto de vista de la solución particular que tenían ser entregadas y hoy día ya tenemos todas aquellas casas con problemas ya conectado al alcantarillado del de Valle del Valle Simpson continuaremos en este proceso conectando al resto de las viviendas para que las 50 viviendas ya estén al alcantarillado público de Valle bien pues bueno entonces solución concreta efectiva para estas 50 familias de Valle Simpson que van a tener su conexión como corresponde al sistema de alcantarillado ahí veíamos fotografías están los maestros ya haciendo todas las conexiones e instalando todo lo necesario para que no se vuelvan a desbordar entonces sistemas de evacuación de aguas hervidas muy bien pues nos despedimos como siempre agradeciéndoles su compañía saludando como corresponde a los auditores y auditoras de la radio paraíso que nos siguen a través del 90.9 y de la radio sol austral de chile chico en el 97.7 a todos ustedes un cordial abrazo invitados a que mañana volvamos a unir este horario para conocer la actualidad informativa de la región de Aysén y a los sol austral invitados para que a las 7 de la tarde nos reencontremos en punto de vista que estén muy bien muchas gracias y hasta la tarde y hasta mañana con el auspicio de proveedores integrales para la oficina punto market limitada despacho para toda la región de Aysén y provincia de Palena contacto al 672-24-1430 arroba punto market Hemos presentado noticias 45 el punto informativo que crea opinión con la conducción de Hugo Araya Leiva muy buenas tardes a todos los que escuchan la radio 45 sur les mando y